Vamos a arrancar con unos de los consentidos y me refiero a los tú, 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 tucanes de Tijuana, que bueno, recientemente andaban allá por la madre patria, fueron honrados y hasta un video grabaron, que pronto lo tendremos por acá. Para que veas que hay lugares en donde sí los quieren. ¿No que en Tijuana? Los tucanes de Tijuana al parecer no pueden ser profetas en su propia tierra, ya que en Tijuana, México no pueden presentarse, pero en España ya han sido nombrados embajadores de la música norteña. Esto, como es de imaginarse, los tiene con un sabor agridulce. ¿Me podés tocarse el tucanazo, chaval? Sí, fíjate que fue muy emotivo escuchar a la gente con otro acento, solicitar al tucanazo, solicitar a la chona, los tres animales, el centenario, tío, tocáisme el centenario. Fue muy emotivo y luego esa distinción con nombrarnos embajadores de la música norteña en Galicia en este primer festival bicultural, fue una gran emoción y fue muy padre. Yo creo que fuimos, sembramos la semillita hace algunos años, ahora pues ha habido más frutos y hay que seguir luchando, promoviendo la música por allá y creo que España es un país donde puede haber mucho trabajo para nuestro género. Y a los tucanes le siguen apoyando mucho más en otros países que en Tijuana mismo. Fíjate nomás, andamos en España y en Tijuana no podemos, pero bueno, yo creo que se entiende, hay por ahí una situación que próximamente se va a solucionar. ¿Qué tal? En vivo soy Mario Perea. Pues ojalá pronto se los resuelva porque es la cuna que los vieron hacer musicalmente hablando, porque recordemos que son de Sinaloa. Es cierto. Pero sin embargo, pues en muchas partes los queremos y los adoramos a los tucanes. Sí, qué bueno que lo reconozcan sea donde sea, bien que se lo merecen. Sí, qué bueno que lo reconozcan. Sí, qué bueno que lo reconozcan.